Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por pasar un fin de semana en Valladolid. Y bienvenidos a esta entrega de premios de la XXIX Olimpiada Española de Física en su fase nacional. La verdad que es un honor para mí estar aquí en esta mesa con todos los miembros que me acompañan, como física, como miembro de la Real Sociedad Española de Física y también como miembro de la Universidad de Valladolid, quien acoge por primera vez la fase nacional de estos premios. El señor rector, don Daniel Miguel, no ha podido estar con todo el dolor de su corazón porque sí que lo tenía ahí presente, pero finalmente no ha podido organizar y mover su agenda. Así que ruego que le disculpe. Bueno, no quiero dilatar esta presentación mucho más. Después tendremos otros momentos para las palabras. Lleváis ya un poco esperando y yo creo que es mucho más interesante lo siguiente que viene a continuación. Así que doy la palabra para que nos presenten a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. Mariano. Buenos días. Gracias. Tras la bienvenida que nos ha dado la vicerectora, yo tengo el placer de presentaros e introduciros a quien nos va a dar una breve charla que estoy seguro que será extremadamente interesante y estimulante. Acudís aquí sin saber todavía quienes son de entre vosotros quienes han obtenido medallas o menciones o diplomas y para mantener un poco ese espíritu de sorpresa, también hemos mantenido en, digamos, como una sorpresa, tanto la identidad del conferenciante que es Antonio Martínez Ron, conocido en las redes como Averron y que con seguridad muchos de vosotros conocéis e incluso seguís. Es un periodista científico y yo diría que es un excelente representante del periodismo científico serio, cuidadoso, respetuoso con la ciencia, riguroso y al mismo tiempo, pues, digamos, desenfadado, estimulante, sugerente. Y en ese sentido yo estoy seguro que su charla va a ser, digamos, un regalo para todos, para vosotros y también para nosotros. Bien, pues, os dejo con él y os dejo que sea él, para mantener ya, digamos, la sorpresa hasta el último momento, el que os desvele, digamos, el contenido y el tema y el objeto de su charla. Muchas gracias, Antonio, y tienes la palabra. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a Mariano y a las autoridades por invitarme a este momento tan especial para vosotros y para todos, en realidad. Quiero también felicitaros a todos los que habéis llegado hasta este punto, hasta este punto de la competición. Muchos de los que estéis aquí os iréis a casa hoy con una medalla. Mira, mientras, cuando Mariano me invitó a daros una charla motivadora, espero que no resulte en lo contrario y salgáis totalmente desmotivados por mi culpa, pensaba, Olimpiada de la Física, seguro que alguien no iniciado podría pensar que se va a encontrar con una sala llena de tíos cachas, y tías cachas, bueno, alguno estáis, pero también he visto algún pitrafilla. Claro, vosotros, en el sentido etimológico de la palabra, no sois gimnastas, porque sabéis que del griego gimnos significaba desnudo y designaba a aquellos que competían en pelotas. Supongo que las pruebas las habéis hecho vestidos. Pero sí sois atletas, que viene de atletes en griego, que significaba aquellos que compiten por un premio. Y vosotros, a diferencia de los atletas del campo deportivo, bueno, primero vais vestidos de cuerpo entero, y además no hay estadios aclamando vuestras hazañas, porque vosotros sois atletas de la mente. Lo que vosotros conseguís no es con las herramientas que utilizan los atletas deportivos, la jabalina, el lanzamiento de disco, o cualquier otro, fíjate si veo poco deporte, que no se me ocurren ejemplos. Vosotros utilizáis las matemáticas, resolvéis ecuaciones, utilizáis todo tipo de herramientas intelectuales para resolver los problemas que os ponen. Y aunque no hay estadios llenos de gente aplaudiéndoos, sí que lo que vosotros conseguís tendrá repercusiones en la vida de todos y cada uno de nosotros. Veamos o no interesante el tema de las Olimpiadas de la Física. Por eso mucha gente se pregunta a veces, porque cuando uno ve a un atleta jugando al fútbol o un tipo haciendo salto de longitud, tiene claro que lo que está haciendo es llevar más allá los límites de nuestro cuerpo humano, de dónde puede llegar un ser humano, a qué velocidad puede correr. Y vosotros lo que estáis haciendo es llevar más allá los límites del conocimiento humano. Es decir, gente como vosotros durante generaciones han sido los que han tirado del carro y los que han conseguido que hoy tengamos lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Por eso el título de la charla que yo quería haceros era un juego con una famosa película, sois muy jóvenes, muchos no la habréis visto, que se llama La vida de Brian. Hay una escena en esa película, que está ambientada en la época de Jesucristo. Es una especie de parodia del Nuevo Testamento, en la que un grupo de subversivos que están contra la ocupación romana, son el Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular, ahora lo recuerdo, están intentando conspirar para echar a los romanos y uno de ellos pregunta, ¿pero qué han hecho por nosotros los romanos? Y dice uno, los acueductos. Dice, bueno, ¿qué han hecho por nosotros? Y otro dice, es verdad, los acueductos. También han hecho las vías de canalización del alcantarillado. Bueno, es verdad, es verdad. También han hecho las leyes. Bueno, es verdad, es verdad. También han hecho las calzadas. Bueno, es verdad. Y dice al final el tipo, bueno, aparte de las calzadas, las leyes, las canalizaciones del alcantarillado y el derecho, ¿qué más han hecho los romanos por nosotros? Y podría pasar algo parecido si nos preguntáramos qué ha hecho la física por nosotros. La física básicamente nos ha enseñado el lugar que ocupamos en este universo, lo pequeñitos que somos y a la vez lo fascinante que es el hecho de que haya vida en un rinconcito del universo como este. La física comenzó hace 2.000, 3.000 años cuando unos tipos con un simple palo, como era Tóstenes, fueron capaces de darse cuenta no solo de que la Tierra era esférica, sino calcular cuál era su diámetro gracias a la diferencia de sombras entre dos lugares distintos geográficamente en distintas latitudes. La física nos ha hecho lo que nos ha traído hasta donde estamos. Y entonces podríamos hacer el mismo juego que en la vida de Brian y preguntarnos, bueno, aparte de los motores, la electricidad, las gafas, los transistores, los ordenadores, las neveras, la televisión, el aire acondicionado, las radiografías, el teléfono, los aviones, los satélites, los viajes espaciales, el láser, los LED y la wifi, ¿qué ha hecho la física por nosotros? Hay otra de las preguntas que se hace mucha gente que no conoce bien el mundo de la ciencia y muchos de vosotros probablemente también porque cuando uno está estudiando en el instituto y luego cuando pasa a la universidad tiene un problema de que suele ir bastante despistado, no le dan información sobre cuál es la tarea de un físico en el mundo real. ¿Qué hacen los físicos en el mundo real? Uno tendría a pensar, porque son tipos aburridos, grises, que están metidos en un despacho haciendo numeritos y como mucho dando clases ante un grupo de alumnos perezosos o bostezosos, iba a decir no sé cuál es el adjetivo, que bostezan de aburrimiento. Y eso es lo más alejado de la realidad. Hay físicos en todas partes, os lo digo yo que trabajo haciendo divulgación científica y voy a un montón de lugares de investigación, hospitales. Hay físicos en los hospitales, hay físicos diseñando las máquinas con las que se os diagnostican, nos diagnostican las enfermedades. Las máquinas de tomografía por positrones están basadas en los principios y los descubrimientos de la antimateria. Es absolutamente alucinante. Yo he visto físicos en un quirófano, ayudando a un cirujano a trazar una trayectoria o arreglar una de las máquinas de escáner que en ese momento no estaba funcionando bien. Hay físicos que están ahora mismo, por ejemplo, en fábricas de coches, físicos diseñando aviones, físicos en los aeropuertos, diseñando el sistema de radar que permite hacer el control aéreo. Hay físicos ahora mismo buscando maneras de aprovechar mejor el espacio radioeléctrico y pasar al 5G y más allá incluso. Hay físicos haciendo cohetes más eficientes que quizá mañana nos puedan llevar a Marte. Mañana es una metáfora. Hay físicos diseñando materiales más ligeros y resistentes como el grafeno, otros metamateriales que pueden cambiar absolutamente nuestras vidas. Hay físicos intentando crear combustibles más limpios. Hay físicos trabajando en el ITER, un proyecto para intentar tener una energía nuclear limpia y que puede que dé sus frutos aunque se está retrasando más de lo que esperaban. Hay físicos haciendo cosas aparentemente intrascendentes como en el CERN, que para alguien que no controle los rudimentos de la física puede pensar, estos tipos ¿por qué quieren saber de qué está hecho el universo? Si eso a mí no me da de comer. Bueno, pues gracias a ellos, gracias a esos avances de física teórica que aparentemente a la sociedad no le parecen útiles, se han conseguido grandes logros. Pero si queremos ser materialistas, por ejemplo, gracias al CERN y al LHC, tenemos internet, ni más ni menos. Porque ellos además contribuyeron a crear algo muy importante en nuestras vidas de hoy en día, que es el trabajo colaborativo. Ellos contribuyeron a crear una sociedad en la que el intercambio de conocimiento fuera esencial para el avance de todos. Algo que en los tiempos que corren parece peligrar en ocasiones y parece que lo que tenemos es el intercambio de imbecilidad. Bueno, lo que a mí me habría gustado saber cuando yo estaba en vuestra edad y lo confieso, me dediqué a estudiar letras y ahora me arrepiento, quizás demasiado tarde, nunca es tarde, de no haber hecho la carrera de física. Lo que a mí me sucedió fue algo que puede que os suceda a muchos. Cuando uno empieza a conocer el mundo, el conocimiento parece distribuirse en islas. Uno tiene la isla de la literatura, la isla... Bueno, islotes, al principio eres un ignorante en todo. Siempre eres un ignorante, incluso al final de tu vida. Pero en este caso los conocimientos que tienen van como aislados, precisamente. Tienes la literatura, la historia... Y a mí me gustaba recorrer o trenzar un hilo conductor entre todos. Y lo encontraba, encontraba puentes entre algunas islas, encontraba puentes entre la literatura y la historia, encontraba que había cosas que sucedían y que podían garzar entre ellas. Y sin embargo, los profesores, tuve esa mala suerte que me enseñaron matemáticas, me enseñaron física, me enseñaron islotes aislados en los que quizá eran muy bonitos. Eran como icebergs a la deriva. Eran bonitos de ver las matemáticas, la física, pero yo no entendía para qué servían ni me podía trasladar de ellos a ninguna de las otras islas. Con el tiempo uno aprende que en realidad el conocimiento no funciona así. El conocimiento es un territorio, es una inmensa isla donde todo está interconectado. La historia de la física y la historia de la ciencia, la historia de la literatura, todo lo que ha sucedido está profundamente interconectado. Unas cosas suceden a la vez que otras. No existen estas cosas que tendemos a entender en un timeline cuando nos enseñan en los libros de historia. En el año 1800 no sé cuánto pasó esto. Y en otros no es una sucesión de hechos, sino que... De hecho, los propios descubrimientos científicos suceden a la vez en varios sitios. No suele ser solo una mente genial la que hay ahí sientos defraudados. Si está por aquí el Nuevo Einstein quizá me dé un día en los morros con esta charla. Pero la historia del avance es un avance de grupo. Es un avance en el que todo está conectado y todos los seres humanos están conectados. Decía Ernest Rutherford, que fue un físico que trabajó en Manchester y que descubrió la estructura... Bueno, avanzó en el conocimiento de la estructura del átomo. Bueno, iba un poco desobrado Rutherford porque dijo... En ciencia lo que no es física es coleccionismo de sellos. Esto lo podéis quedar para fastidiar a vuestros colegas biólogos, químicos y todo esto. Es una frase muy buena. Hombre, Rutherford iba un poco desobrado, pero en el fondo hay algo que sí que tiene razón. En el sentido de que la física es el tronco mismo del conocimiento sobre la naturaleza. De hecho, la física como palabra no designaba al principio lo que hoy conocemos como física, todo el estudio de las fuerzas, de la gravedad, etc. Sino que física en griego significaba el estudio de la naturaleza y así lo dice Sócrates, o Sócrates Aristóteles. Es más adelante cuando se reinventa la palabra, más adelante incluso de Newton, porque Newton se designaba a sí mismo o le designaban como un filósofo natural. Fue filosofía natural durante muchos años lo que hoy conocemos como ciencia. Y hubo una fecha concreta, en el año 1849, creo que es, o por ahí, en el que hay un congreso en Inglaterra en el que los poetas, los literatos, los historiadores, están un poco cansados de que a los que se dedican a esos conocimientos tan específicos para ellos, como las matemáticas o el conocimiento de las fuerzas y demás, se les llame filósofos. No les gusta. Ahora, William Coleridge se queja explícitamente y pide que se busque una palabra nueva para llamarles. Y en ese momento no existía la palabra científico. Fue William Weigel, un tipo que puso nombres a un montón de cosas, él era físico y fue el, ahora le llamaría Neymin, los modernos, el creador de los nombres de muchas cosas que le propuso, por ejemplo, a Faraday, le propuso la palabra ion, cátodo, ánodo, y también propuso la palabra científico, porque hasta entonces science no tenía un scientist y el east se lo añadieron por equivalencia con artist. O sea, que los artistas y los científicos se dividieron de manera trágica en algún momento, ahí, en ese momento concreto de la historia, y parece que existen dos ramas del saber, pero nunca debieron estar separadas. De hecho, a Faraday le fastidiaba mucho el término physicist, y hay por ahí un physicist en inglés, perdón por la pronunciación y por la posibilidad de decir, perdón, physicist es físico en inglés, a diferencia de physician, que ya estaba pillado, porque es como se designa a los médicos, pero la raíz es exactamente la misma, ahí veis la diferencia entre una cosa y la otra. La física, en realidad, ¿por qué os digo que es tan troncal? Porque nos responde a algunas de las preguntas que siempre nos hemos hecho los seres humanos. ¿De qué están hechas las cosas? ¿Qué son las cosas? ¿Cómo son las cosas más pequeñas o las más grandes y lejanas? La física ha permitido mirar en el corazón del tiempo, asomarnos al interior de los agujeros negros, conocer las caprichosas leyes que gobiernan los recovecos íntimos de la materia, esas que son tan antiintuitivas, las de la física cuántica. La física, sobre todo, ha explotado algo que es intrínsecamente humano. Muchos de los que estáis aquí, estoy convencido de que os han llamado alguna vez frikis en vuestras vidas. Y a veces la sociedad lo hace como algo de despectivo, como si el friki fuera un ser raro. Y en realidad los raros son los que no son frikis. Y me explico. El asombro, por cierto, etimológicamente es otra palabra maravillosa, porque la raíz viene de umbra y ab, la negación, es decir, sacar de la sombra. De alguna manera, el origen de asombrar es sacar a alguien de la sombra, ponerlo delante de la luz. El origen también de la palabra muy relacionada estipere, de la que viene la palabra estupefacto, pero también estúpido. Y en Roma, un estúpido no tenía la connotación que tiene ahora de idiota. El origen de idiota también se las trae. Un estúpido era alguien asombrado. Con el tiempo la sociedad se hizo tan cínica o tan sobrada de sí misma que consideró a los que se asombraban como estúpidos, como lo entendemos ahora. Pero lo que sí que es verdaderamente estúpido es no asombrarse, porque el ser humano ha avanzado gracias a esa capacidad de hacerse preguntas sobre lo que le rodea. ¿Por qué sale el sol por un sitio y se pone por el otro? ¿Por qué en las estaciones a veces hace frío en una determinada época del año y en otras hace calor? En fin, estas son las preguntas a las que responde la física y las que han llevado hasta donde estamos ahora. Hay una historia maravillosa que es la de cómo empezamos a entender en qué consiste la luz y cómo funciona nuestra visión. Gracias a esa historia se llegó a conocer también cómo funciona o de qué están hechas las cosas, por un vericueto de estos y los conductores que os decía, que a veces no están previstos en la vida. Los griegos pensaban al principio que la vista o la luz era una especie de fluido que bañaba las cosas, pero que la vista funcionaba de manera muy extraña. Era como si salieran rayos de nuestros ojos, palparan lo que había y volvían hasta nosotros para darnos la información. Aristóteles empezó a decir que eso no le parecía posible, pero durante muchos años había un desconocimiento sobre cuál era el fundamento íntimo de la visión, por qué vemos. De hecho, en el año 1000, más o menos siglo XI, Alacén, un filósofo árabe, es el primero que empieza a desentrañar cómo podría funcionar nuestro ojo y lo hace con una herramienta que hoy conocemos como cámara oscura, que no consiste en otra cosa más que encerrarse en una tienda de campaña en este caso o en una habitación y dejar pasar un hilo muy fino de luz para hacer experimentos con él. De hecho, si lo haces, al final de la sala se proyecta lo que hay fuera, se ve dentro de la cámara oscura del revés y esto les volvía locos. ¿Cómo puede ser que la luz se dé la vuelta? Es más, ¿cómo puede ser que probablemente no se atrevían ni a decirlo? La luz llegue al revés hasta el fondo de nuestro ojo. Fue otro físico, y le llamaríamos físico, un astrónomo, Johannes Kepler, que le conocemos, lo conocéis todos, espero, por haber sido el primero en darse cuenta de la forma de las órbitas en el Sistema Solar, el que a la vez descubrió cómo funcionaba nuestro ojo. Y de hecho fue por una especie de episodio de espionaje industrial, porque en ese momento Galileo estaba haciendo los primeros telescopios, haciendo descubrimientos de todo tipo, y Kepler, que era el astrónomo de Rodolfo II, estaba desesperado por tener algo igual, se lo pidió a Galileo, le dijo, sí, ya te lo mandaré, claro, lógicamente lo suyo no le va a dar a la exclusiva, y Kepler empieza a investigar cómo fabricarse un telescopio por sí mismo, se lo termina fabricando y termina, mientras se entiende cómo funciona el telescopio, y se da cuenta de que por la geometría, por cómo inciden los rayos de luz, probablemente la capacidad de ver está en el fondo del ojo, en la retina, y que la imagen llega hasta nuestra retina del revés. De hecho, hace una cosa un poco truculenta, que hoy los de la Asociación de Defensa de Animales le meterían una charla, que era ir a un matadero, coger un ojo de una vaca, ir pelándolo poco a poco y ponerlo a la luz para ver si se veía al revés, y efectivamente se veía al revés a través del ojo de la vaca, porque eso es lo que sucede, nuestro cerebro es el que reconstruye toda la realidad, pero eso costó muchísimo desentrañarlo. Hubo, más adelante, se entendió cómo funcionaba la luz, Newton fue uno de los primeros en darse cuenta con el famoso experimento de los prismas, pero hubo una gran polémica sobre si la luz eran ondas, eran partículas, un siglo después, Thomas Young, otro genio absoluto, contradijo a Newton y dijo que la luz no eran partículas, como había sostenido Newton, sino que se comportaba como una onda, hizo una serie de experimentos que lo demostraban. De hecho, Thomas Young fue el primero en medir la longitud de onda de los colores, como quien dice, con una pandereta y una caja de música. El tipo no tenía herramientas modernas como las de hoy, simplemente dejaba pasar la luz a través de determinadas lentes y terminaba viendo cómo la refracción dividía los colores y, a partir de ahí, fue capaz de calcular con una precisión de nanómetros cuáles eran las longitudes de ondas de los colores, de qué estaba compuesta la luz blanca. Hubo, más adelante, otros que, a partir de ese momento, descubrieron de qué estaba hecha la materia gracias a intentar entender cómo funcionaba la luz. Generaron tubos de vacío, que fue otra de las grandes herramientas revolucionarias, en los que, con una corriente eléctrica, aparecía un rayo, una especie de plasma, que permitió descubrir los electrones y los rayos X, por ejemplo. Rengen, que es uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad, probablemente, al descubrir los rayos X por accidente, abrió una realidad nueva al resto de sus contemporáneos. En ese momento, se pensaba que la realidad consistía solo en lo visible y, sin embargo, Rengen descubrió que había unos rayos que provocaban una reacción en una placa y que nadie podía ver, que luego se aplicarían para mirar nuestros huesos. Poco antes, otro tipo que consiguió abrir los ojos a todo el mundo sobre esa realidad invisible fue William Herschel, el astrónomo, que en origen era músico, fijaros las vueltas que era la vida. Fue a Bath, a la localidad de Bath en Inglaterra, y allí descubrió, para empezar, el planeta Urano. Un día vio una sombra e interpretó correctamente que eso era un planeta. Y, a continuación, en otro de los experimentos que hizo, fue coger la luz que pasaba a través de un prisma, poner unos termómetros para ver qué temperatura tenía cada color. Y puso un termómetro de testigo en uno de los laterales y resultaba que el termómetro de testigo se calentaba todo el rato, mucho más que los demás. Y se dio cuenta de que ahí había otra luz que no se veía, que daba mucho calor, y los llamó rayos caloríficos. Hoy sabemos que esos son los rayos infrarrojos. Otro investigador alemán, se llamaba Ritter, hizo un experimento parecido, pero al otro lado del espectro y descubrió los rayos ultravioleta. De repente, había una realidad que nos rodeaba, que no habíamos visto nunca, pero que estaba ahí. Esto también llevó a errores. A principios del siglo XX, un grupo de físicos franceses de la Academia Nacional de Ciencias, creen haber descubierto, haciendo experimentos con rayos X, una nueva radiación, a los que llaman rayos N. Se les estaba acabando el diccionario ya, para poner nombres a los rayos. Y empiezan a teorizar sobre que estos rayos podrían tener alguna relación con determinados fenómenos de los átomos, de cómo está hecha la materia, hasta que llega un escéptico inglés, otro físico, y les hace una prueba, como las quería hoy James Randi, el gran mago escéptico, y es que cuando no se dan cuenta los físicos que están haciendo el experimento, les quita uno de los prismas fundamentales para la prueba, y los tipos siguen viendo el rayo, siguen viendo la luz, siguen dando positivo el resultado, porque están interpretando todo el rato que hay algo ahí que en realidad no está. Y esto ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia, y ese es un poco el mensaje que os quiero dar. La información, lo que conseguimos gracias a la física, es levantar el telón de la realidad aparente, lo que nuestras limitaciones sensoriales nos permiten ver, no es nada evidente que nosotros damos vueltas alrededor del sol, por ejemplo, hay que pensar mucho y hacer muchos cálculos para darse cuenta de que somos una diminuta mota de polvo dando vueltas alrededor de otra diminuta de polvo en un sistema inmenso rodeado de otras muchísimas galaxias, que por cierto, William Herschel también fue el primero en atisbar esta idea. La física, hay varios ejemplos en los que nuestros sentidos nos estaban engañando porque no teníamos la información para decodificar eso, y esa es la tarea de la ciencia, es aislarse y darse cuenta de que al margen del contexto puede haber otra realidad distinta. Galileo, por ejemplo, miraba al cielo con su telescopio y cuando miraba a Saturno, él veía tres cuerpos. De hecho, hay un cuadro en el Museo del Prado de Saturno devorando a sus hijos, el de Rubens, en el que Saturno, porque Rubens era un tío estudiado, había leído a Galileo, está representado, está el dios Saturno comiéndose a sus hijos y detrás, en el cielo, hay tres astros. Eso se suponía que era Saturno. Sin embargo, Saturno no son tres astros, eso era lo que estaba viendo Galileo. De hecho, en sus diarios él refleja en sus escritos que a veces hay tres, a veces no está ninguno y se cree que le está tomando el pelo el cielo. Unos años después, Christian Huygens sería el que se daría cuenta de que si miras a lo largo de todo el año el planeta Saturno, hay un momento en el que va variando hasta que descubres que es una estructura, que son los anillos. Pero Galileo no podía saber que había un planeta con anillos, no había visto Futurama. Él no sabía que existían planetas con anillos, no podía saberlo. En mis charlas para chavales suelo poner una imagen que siempre les divierte mucho, aunque ahora ya la conoce mucha gente, que es un grupo de manchas en el que aparentemente la primera vez que te lo dicen tú no ves nada. Hasta que alguien te dice eso que hay ahí es una vaca y te está mirando y de repente la ves y está ahí y ya no puede dejar de estar ahí, no puedes dejar de verla. Pero al principio tú no podías ver la vaca porque no tenías información de profundidad ni de contexto, eras incapaz de ver la vaca. Los científicos, los físicos, a lo largo de la historia han sido capaces de mirar detrás del telón de la realidad, encontrar la vaca en un sitio donde nadie, ninguno de nosotros, habría visto una vaca. Para finalizar, en el siglo XIX, finales, otro científico grande de los que recordará la historia, aunque tuvo un montón de errores, fue Lord Kelvin que predijo que la física ya había encontrado casi todo lo más importante y que si quedaba algo por resolver serían cuatro cosillas porque ya estaba todo resuelto. Claro, unos años después, muy poquitos años después, un tipo así interesante y con bigote llamado Albert Einstein le dio la vuelta como un calcetín a todo lo que sabíamos sobre física y hoy en día estamos descubriendo cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Fijaos que toda la física y todo el conocimiento de nuestro universo está basado en la detección de las ondas electromagnéticas, como os he dicho antes. Todo lo que sabemos sobre las galaxias, los agujeros negros, hasta ahora se basaba en eso, en detectar la luz que nos llegaba desde los lugares más lejanos del universo e interpretarlo. Ahora, hace unos años, un experimento nuevo ha descubierto las ondas gravitacionales y esto significa que ahora ya no solo podemos ver la luz del universo sino que también podemos, hablando metafóricamente, palpar el universo, sentir qué ha sucedido en el espacio-tiempo, qué grandes eventos catastróficos han producido que el espacio-tiempo se tambalee. Si no os produce vertigo esa idea, yo creo que ya dimito. Bueno, la física ayudará a mirar detrás del telón y también para crear personas mejor informadas y escépticas ante los hechos. Esto, Richard Feynman insistió muchas veces en ello. Él fue capaz de crear una nueva manera de hacer las gráficas para interpretar cómo funcionaban las partículas pero también era un genio capaz de ir a una comisión para investigar el accidente del Challenger y que hubiera un montón de gente, expertos, mirando un montón de cosas y nadie se diera cuenta de cuál era el verdadero problema hasta que él se preguntó ¿y este tubito de aquí de combustible para qué funciona? ¿y a cuánta temperatura se pone cuando sale de la atmósfera? Y gracias a esa capacidad de ver un poquito más allá se dio cuenta de cuál podía haber sido el verdadero problema que había provocado el trágico accidente. Nada más para terminar me gustaría animaros para que sigáis en esa carrera por conocer más cosas que nunca dejéis de tener en cuenta que la ciencia también tiene un lado negativo que no seáis reduccionistas que no os olvidéis del resto de islas para interpretar la realidad no vale solo con hacer matemáticas y ecuaciones hay que tener mucha más información y que sobre todo pues daros un mensaje de ánimo es atletas de la física salid ahí fuera y ayudadnos a hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonio la verdad que ha sido una charla estupenda excelente nosotros como físicos podemos hacer muchas cosas pero necesitamos por un lado el apoyo de las instituciones y por otro lado el trabajo de gente como tú que da ese entusiasmo que a lo mejor a veces sí que somos un poco aburridos muchas gracias. Bueno, me gustaría dar a continuación la palabra de nuevo al presidente de la sección local de Valladolid Mariano Santander Simplemente era bueno, aparte de agradecer a Antonio que ya ha hecho la vicerectora comentaros que hice una muestra de este mundo al revés en el que vivimos los físicos ordinariamente que en esta ocasión ha sido el conferenciante quien ha obsequiado a la organización con un ejemplar de su libro El ojo desnudo es un libro excelente y de lectura agradable y que enseña cantidad de cosas que yo recomiendo desde luego y la copia es para la biblioteca de la facultad de ciencias lo digo para los que seáis de Valladolid el libro estará en unos días allí y es un libro excelente quiero agradecer a Antonio el pequeño detalle que ha tenido con nosotros gracias el libro se titula El ojo desnudo Bueno pues ya no vamos a retrasar más la entrega de diplomas y de medallas quisiera presentar a los que estamos aquí en la mesa no lo he hecho en el principio tenemos a Miguel Vega Santos el director general de política educativa de la Junta de Castilla y León el presidente que ya hemos hablado ya ha hablado el presidente del comité organizador local Mariano Santander al presidente del comité académico aquí a mi izquierda Antonio Guirao de estas olimpiadas y al presidente de la Real Sociedad Española de Física José Adolfo de Azcara también me gustaría que nos acompañara aquí para esta entrega de premios a los representantes del ayuntamiento y de la diputación a doña María Victoria Soto Olmedo concejal de educación infancia y a igualdad del ayuntamiento de Valladolid y a doña Inmaculada Toledano Flores diputada de cultura educación y publicaciones para esta entrega de premios Aplausos 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 Buenos días. Comenzamos otorgando un diploma a delegados veteranos en reconocimiento a su trayectoria asistiendo a la fase local de la Olimpiada. Salen a recoger su distinción, los vamos a nombrar de uno en uno. En primer lugar, don Emilio Seohane de la Rosa, de la Delegación de Cantabria. Y en segundo lugar, don José María Pastor Benavides, de la Delegación de Madrid. A continuación, se entrega un reconocimiento a los miembros del Comité Local Organizador de Valladolid. Los voy a llamar de cuatro en cuatro, doña Rosa María Nicolás Medina, don Manuel Pérez Ferreiro, don José María Muñoz Muñoz y doña María Jesús Rodríguez Fernández. Gracias. 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 A continuación, don Fernando Muñoz Bosch, don Luis Enrique González Teseo, don José Ignacio Calvo Díez y don José Luis Orantes de la Fuente. Gracias. 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 Y finalmente, don Abel Calle Montes, don Carlos Balbás Ruesgas y don Mariano Sánchez, perdón, Santander Navarro. Gracias. 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 Y finalmente hacemos un obsequio a los colaboradores con el Comité Local Organizador de Valladolid. Son estudiantes que han sido antiguos participantes en la Olimpiada y que ahora mismo están aquí en la Universidad de Valladolid. Don Jesús Dueñas Pamplona, don Pablo Herbas García, don Álvaro Cía Mina, don Luis Fernando Evia de los Mazos y Rubén Calvo Ibáñez. ¿Si están por aquí? ¿No están hoy? No. Recojo yo, digamos, las menciones de todos los colaboradores porque esta mañana tienen clase y están todos en clase. Bueno, pues entonces pasamos a entregar el premio del concurso al mejor problema propuesto en las fases locales. El Comité Académico ha decidido otorgar exacto este reconocimiento a los problemas titulados Evidencia de materia oscura de la fase local de Burgos propuesto por don Manuel Iván González Martín. Y he dicho antes que se había otorgado ese eco con el problema titulado Un invariante adiabático de la fase local de Aragón propuesto por don José Alberto Carrillón San Juan. ¿Si lo puede recoger alguien en su nombre? Gracias. 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 Bueno, y ahora ya sí, chicos, vamos a empezar a nombrar a los participantes que han obtenido mención de honor y los voy a nombrar de cinco en cinco y por orden alfabético. Por favor, se van uniendo de cinco en cinco, van pasando por allí, por aquel lado. En primer lugar, Aja Alvero Jaime de País Vasco. Aplausos. Aldoma Col Adrià de Zaragoza. A Alegre y Tuarte Javier de València. A Ajerul Aisa Iñigo de La Rioja y Barranco Bodó y Alberto de Almería. Jaime los cinco cada grupo de cinco por favor se esperan ahí y se hacen la foto y a continuación pasamos al siguiente grupo tenemos que dar un libro un libro también pues no, no, no porque esto es un lío casos diferentes Cañuelo Gómez Alberto Cádiz Chiva Gil Román de Castellón Domínguez Galán Irene de Sevilla Elegido Oganguren Jaime de Madrid y Fernández Fernández Juan de Oiedo Alberto 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 enhorabuena vale Román ahí, bueno enhorabuena pasa para allá esta caña oye enhorabuena enhorabuena vale enhorabuena bueno enhorabuena oye bueno ahora pasamos para allí si no nos dan aquellos sí ahora 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 Ferrer Pérez Gerard de Cataluña Guzmán Pavón Luis Miguel Extremadura Kélin Judón de Islas Baleares Janser Torre Jordi de Cataluña y López Martínez Javier Jaén Aplausos 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 inocê Aplausos 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 José Manuel Jaén, Núñez Amaya Arturo Alicante. Gracias. Rodríguez Pozo Javier, de Granada. Romero Álvarez Gerard, Cataluña. Y Ruiz Cejudo Ignacio Salamanca. ¿Será? Bueno, oye, enhorabuena. Creo que... ¿Claudia? Sí, hay que cogerlos de abajo. Ah, vale, vale. Hay que cogerlos de abajo arriba. Entonces, porque están... Sí, sí. Gracias. Ruiz Dafa César Cantabria. Sale Guali Hamas Valencia. Sánchez Campillo Martínez Miguel Cartagena. Serrano Muñoz Roberto Burgos. Valverde García Guillermo País Vasco. Este es el último. Este es el último. Y pasando para allá, cariño. Vale. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena. Pasar para allá. Enhorabuena. Bueno. Enhorabuena. Hola. Enhorabuena. Enhorabuena. Vale, enhorabuena. Guillermo. Eh, eh, Guillermo. Vale, vale. Vale. Y los tres últimos. Barea Martín Miguel Cartagena. Lleves Baena Sergio Málaga. Y Zapata Marcos Alejandro Madrid. ¡Aplausos! Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena para allá, eh, ¿eh? Enhorabuena. ¿Eres Alejandro? Es Alejandro. Gracias. Y ahora ya no van por orden alfabético, sino por orden creciente de puntuación, de la menor puntuación a mayor puntuación. Los tres primeros son García de Viguera, Enrile, Luis de Córdoba, Alcaide Aldeano, Erick, Cataluña y Ayue Canovas, Joan de Cataluña. Gracias. Santiago Andradez Lucía, de Sevilla, Saez Marín Antonio, Extremadura, Pujadas, Reyo Roger, Cataluña. ¿Quién es? Antonio. Hola. Enhorabuena. 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 Enhorabuena a Roger, ¿no? Antonio. Antonio, Roger. Oye, bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Y la medalla. Domínguez. Domínguez, Cámara, Víctor, Cataluña. Puebla, Gutiérrez, Diego, Burgos, Medrano, Navarro, Luis, Zaragoza. Aplausos. Gracias. Gracias. Juan Carlos, Madrid, Sotelo Aguirre, Daniel, Navarra, Pérez, Mujía, Alberto, Madrid. Gracias. 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 Llamas, Núñez, Juan Carlos, Madrid, Benito, Marimón, Mar, Valencia, Moreno, Martínez, Edgar, Cataluña. Gracias. Almagro, Sánchez, Alberto, Madrid, Galeote, Cazorla, Juan Elías, Granada, Gil González, Pablo, Valladolid. Gracias. Juan Elías. Pablo, tú eres Pablo. La medalla, lo primero. País alejano. ¿Eh? Es que la medalla, lo primero. Ah. Bueno, oye, enhorabuena, Pablo. Iglesias, Iglesias, Alonso, Manuel, Oviedo, Palacios, Almendros, Pedro, Castilla, La Mancha, Ayala, Sigüenza, Sergio, La Rioja. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enhorabuena. 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 Bueno, enhorabuena. Gracias. 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 Bien, hemos terminado los bronces. Empezamos con las platas. Los voy a llamar de dos en dos e igualmente en orden de puntuación de menor a mayor. López Pai Jaime de Murcia. Muela Cascallana José Juan León. Gracias. Gracias. Martín García Albert, Cataluña. Fernández Esteban Juan, Cataluña. Gracias. 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 Fernando Javier, Madrid, García Arca, José María, Murcia. Gracias. 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 Antón Álvarez Adrián León, Yadó Merino Eduard, Cataluña. Gracias. Bueno, y las dos últimas platas, es decir, las de mejor puntuación son Briongos Merino Héctor Burgos y Carrillo Nieto David, Cataluña. Gracias. Bueno, qué ilusión verlos a todos, qué caritas de alegría, madre mía, y qué jóvenes. Bueno, y ahora ya sí pasamos a los oros. Y las medallas de oro lo vamos a llamar también por orden creciente de puntuación. Así que comenzamos de la menor nota a la máxima nota. Gómez Avellón Martín. Los voy a llamar ahora ya de uno en uno. Gómez Avellón Martín, Madrid. Por favor, les voy a pedir a los diez medallas de oro que se vayan quedando aquí en el estrado para que les podamos hacer una foto conjunta final. Rebollo Fernández José Antonio, Sevilla. Gracias. Aplausos. Esa es una pareja de estos a cada. Sánchez, Bernal, Juan Carlos, Alicante. Tejedor, Bielza, Carlos, Madrid. Gracias. 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 Arribas Blanco Denise Vigo. Gracias. 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 Segundo clasificado. Moreno Peñarrubia Feli Valencia. Gracias. 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 Y el primer clasificado y, por lo tanto, ganador absoluto de esta Olimpiada, Epel de Blanco, Alejandro Madri. Alejandro Madri. Gracias. 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 En primer lugar, don Mariano Santander, presidente de la sección local de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerectora. Está claro que los primeros agradecimientos de la organización del evento deben ser para la Universidad de Valladolid y para la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por el apoyo generoso que, literalmente, es el que ha permitido que este evento esté teniendo lugar aquí. Y ahora, desde luego, sin esa ayuda no podríamos haber estado aquí. Quiero también mencionar y agradecer a las restantes instituciones y organismos que han colaborado, que han sido varios. Quiero mencionar especialmente los vicerectorados de Economía, de Estudiantes y de Investigación, a la Facultad de Ciencias en la persona de Sudicano que nos acompaña, al Ayuntamiento de Valladolid, a la Diputación de Valladolid y a los cuatro departamentos de Física de la Facultad de Ciencias. Todos ellos han colaborado con nosotros, apoyándonos de diversas maneras, todas ellas eficaces y todas que agradecemos. Y, en fin, atendiendo a nuestra invitación para acompañarnos en este acto de entrega de los diplomas, pues tenemos la fortuna de contar con su presencia. O sea, que muchas gracias a todos. No sería justo que no mencionara también a los miembros del comité organizador, que son profesores de la Facultad de Ciencias y profesores de Bachillerato, y a los estudiantes voluntarios que, de manera totalmente desinteresada en el aspecto económico, pues han dedicado una parte importante de su tiempo, especialmente, digamos, con su culmen en los últimos tres días, pero extendido a lo largo de bastante tiempo antes, en hacer que la organización haya funcionado lo mejor posible. Si lo hemos conseguido, que es algo que debéis juzgar vosotros, pues en buena parte es gracias a ellos. Tampoco quiero, ni puedo, vamos, ni puedo ni quiero omitir a los miembros de la Comisión Académica de la Real Sociedad Española de Física de las Olimpiadas, que son los que elaboran las pruebas prácticas, proponen los ejercicios y los corrigen. Desde luego, sin su colaboración, que también es esencialmente desinteresada en el aspecto económico, pues tampoco la Olimpiada sería posible. Y hay también varios compañeros más de la facultad, a los que debemos muchos detalles, algunos nos acompañan, y sin su ayuda, pues todo habría sido mucho más complicado. Bien, acabado este turno de agradecimientos, paso a dirigirme a vosotros, los participantes. Estáis en el comienzo de una carrera, y para vosotros todas las posibilidades están abiertas. Desarrollad esas capacidades en el campo que escojáis, sea la física o sea otro. Id por la vida con los ojos bien abiertos, aprendiendo de lo que otros han aprendido antes, para así ser capaces de continuar esta empresa colectiva, que es la ciencia con mayúscula. Empresa colectiva cuyo objetivo es comprender el mundo natural y que, junto con el arte en sus muchas modalidades, en literatura, pintura, escultura, música, se cuenta entre las empresas colectivas que ennoblecen nuestra débil condición humana. Y me alegro que coincida con el mensaje que os ha transmitido Antonio Martínez Ron en el sentido de no hacer fronteras que son artificiales y que no contribuyen a, digamos, entender el mundo. De manera que os recordaría la frase que seguro que conocéis de Steve Jobs, que resumió muy bien, Stay angry, stay foolish. No penséis tanto en qué puede hacer por vosotros vuestro país, sino qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Y claro está que para un científico vuestro país es el mundo. En cierto sentido, yo creo que se debe ver la Olimpiada como casi todos los asuntos realmente importantes en la vida, como una competición en la que cada uno compite consigo mismo. Debéis ver vuestra participación en la Olimpiada como un logro, por lo que creo que es necesario daros a todos una enhorabuena, que es especial para los que habéis obtenido diplomas o medallas y que es extensiva a los delegados, a quienes hay que dar gracias por emplear una buena parte de su tiempo en, digamos, estimularos, acompañaros en vuestro viaje, etc. Yo confío que vuestra estancia en Valladolid haya sido fructífera y que persista en vuestra memoria por mucho tiempo y como un buen recuerdo. Uno de los problemas propuestos trataba, como recordaréis perfectamente, de la rueda de Faraday, que es el precedente de los actuales motores eléctricos. Faraday ha sido mencionado por Antonio y también es uno de mis héroes científicos y, desde luego, es uno de los físicos del siglo XIX cuyas investigaciones prefiguraron por completo nuestro actual mundo tecnológico. De manera que, parafraseando un poco lo que ha contado Averrón, podríamos seguramente preguntarnos qué ha hecho Faraday por nosotros y la lista sería realmente larga. Faraday se implicó mucho en la divulgación de la ciencia al gran público y fue el iniciador de una serie de magníficas conferencias o lecturas que hoy siguen siendo de extraordinario interés. Entre ellas hay una, especialmente conocida y famosa, que es dedicada a la física, a la química y la física que se esconde en la llama de una vela. Quizá es una de las más famosas. Y, en esa charla, Faraday acaba con unas palabras dirigidas a sus oyentes con las que yo quiero acabar. Procediendo de un hombre sabio, pues sería necio ignorarlas. Dice Faraday, Realmente, todo lo que puedo deciros es expresar un deseo de que podáis ser comparables a una vela. Que podáis, como ella, brillar iluminando a quienes estén a vuestro alrededor. Que todos vuestros actos sigan la belleza de líneas de una vela esbelta, de manera que vuestras intenciones sean honorables y efectivas en el cumplimiento de vuestras obligaciones con vuestros semejantes. Creo que es una cita memorable y yo quiero acabar con estas palabras. Muchas gracias a todos. Doy a continuación la palabra a don Miguel Vega, director general de Política Educativa. Muchas gracias, vicerectora. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar y dar la enhorabuena a todos los participantes, pero especialmente a los premiados. Alejandro, que ha acaparado ahí tres premios. Pero, en general, a todos porque, como bien decimos, estamos en una olimpiada y habéis demostrado espíritu olímpico. Me ha emocionado veros a todos de pie, aplaudiendo al ganador. Me hubiera gustado ver a más chicas y quiero felicitarlas especialmente a las que habéis participado y a las que también habéis tenido algún reconocimiento o premio. Y a la vez, pues eso, animaros a que deis el paso también en las carreras científicas. Felicitar también a las familias que os han acompañado, a los profesores. Para ellos también habrán sido unos días de intercambio. Son muchos los objetivos que se consiguen en estos días. Y uno de ellos, pues el intercambio entre la educación no universitaria y universitaria, pero también el intercambio de buenas prácticas entre profesores de las diferentes comunidades. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana, que la competición haya sido sana, enriquecedora para todos. Os animo y, sobre todo, como decía el ponente, que no perdáis la capacidad de asombro, de salir de la sombra y seguir descubriéndonos ese futuro en positivo para todos. Muchas gracias. Bien, el presidente del Comité Académico de la Olimpiada de la Real Sociedad Española de Física, don Antonio Guirao, nos va también dirigir unas palabras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y lo primero de todo, enhorabuena a los 136 concursantes, porque por haber llegado aquí, ya lo dijimos en la inauguración el otro día, ya sois todos ganadores. Independientemente del resultado final que hayáis tenido, porque, bueno, al final de una jornada tan larga, de siete horas de pruebas, pues todo puede pasar. Puedes tener un día mejor, un día peor. Lo importante es la experiencia enriquecedora e, insisto, enhorabuena y felicidades a todos. Y a los que habéis conseguido los oros, los primeros puestos, pues, desafortunadamente, este año, como ha venido siendo tradicional, no podemos anunciar a día de hoy, con total seguridad, de que podréis viajar a las Olimpiadas Supranacionales, a la Internacional, que se celebra en julio en Lisboa, y la Iberoamericana, que se celebrará en octubre en Puerto Rico. Eso no lo podemos garantizar hoy y no depende de nosotros. Es una pena. Lo que sí que os puedo garantizar es que, por parte nuestra, haremos todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea así y podáis representar a España en estas Olimpiadas más allá de nuestras fronteras, porque eso es un orgullo para el país y, en el fondo, es el futuro también de nuestra sociedad. Estaremos en contacto con vosotros, con los oros, y tan pronto recibamos noticias, os contactaremos de forma inmediata porque tenemos vuestros teléfonos y correos electrónicos. Bien, pues, ahora quería pasar muy brevemente a dar otra vez los agradecimientos a todo el comité organizador, a todas las instituciones que han apoyado desde aquí, desde Valladolid, para que esto sea posible, y también a la empresa CIDILAD, que ha patrocinado el concurso, el premio al mejor problema experimental y teórico. Y donde quiero poner más el énfasis es realmente en el comité académico de las Olimpiadas de Física, que es realmente un equipo incombustible, es realmente lo que yo diría una máquina termodinámica, una máquina térmica en termodinámica de altísimo rendimiento, porque con muy poquísimos recursos se genera una cantidad de trabajo brutal. Y aquí los tenemos, Carmen, Pepe, ahí están corrigiendo en la faena, Ramón, Adolf, Kiko, Óscar, Javier Gil, Alejandro. Le damos también un abrazo a nuestros compañeros que no han venido, pero también han estado trabajando durante todo el año. Juan León, en Madrid, Alberto Carrión, en Zaragoza. Creo que se merecen un aplauso y se lo vamos a dar. Bueno, pues hoy al entrar a este magnífico Paraninfo de la Universidad de Valladolid, me ha venido a la cabeza la entrada a este otro edificio hace solamente dos días y para mí parece que ha pasado ya mucho tiempo. Entrabais aquí el sábado 14, quizás sin saber muy bien a lo que os ibais a enfrentar, ¿verdad? Os avisamos un poco, pero una vez dentro no sabíais que tendríais esta tesitura de muchísimas horas. Lo primero fue empezar con la prueba experimental, el rayo del arco iris. Por cierto, eso es una foto de un arco iris aquí sobre la ciudad de Valladolid, esa es la Plaza Mayor. Este es real, el arco iris. Y bueno, el fenómeno que está detrás de eso es el mismo que está detrás de la prueba experimental. Bueno, lo que buscabais era N, el índice de refracción. A algunos se les hizo un poco esquivo, ¿verdad? Bueno, pues la explicación del arco iris ya la dio Todorico Friburgo ya en la Edad Media y después ya Descartes de manera más correcta. Y bueno, ese mismo marco teórico es el que habéis utilizado aquí, pero con material muy sencillo, muy asequible, relativamente fácil de montar. Y con esa simpleza y esa belleza en el montaje podéis obtener cosas realmente preciosas, como era en este caso la observación del arco iris y la medida del índice de refracción. Aquí hay algunas fotos de vosotros ahí cuando se apagaron las luces con las lucecitas de los LEDs. Se ve muy bonita y arriba pues incluso se llega a ver el arco iris por esa varilla que dispersaba cromáticamente la luz. Y bueno, este fue el resultado. Algunos lo encontrasteis, que se os quede la memoria, para ese vidrio. Bueno, y para el color rojo. Luego pasasteis por la tarde a las pruebas teóricas y diréis ahora, ¿y este hombre cómo nos vuelve otra vez con los problemas? ¿Verdad? Bueno, pues más física. Y empezamos con la física del Excalestri, ¿verdad? ¿Os acordáis? La pista. Bueno, realmente enfrentándoos con las armas de la física, todas esas ecuaciones, a pilotos reputadísimos. ¿Verdad? ¿Conocéis al de la derecha? Fernando Alonso, ¿no? Bien. Pues sabiendo un poquito de física, incluso podríais ganar carreras. Y brindar con Champard, lo hicisteis con zumitos y agua, porque no se permitía beber durante la prueba. Pero bueno, pues el que llegó al podio de resolver el problema sabrá vencer incluso a Vettel o Hamilton Alonso, ¿eh? Al menos en el Excalestri. Un físico, ¿eh? No un piloto. El segundo problema fue el de la luz láser. Bueno, la luz láser hoy día la tenemos absolutamente aplicada en todos los ámbitos de la física. Este es un láser de helión neón real muy similar al que se os planteó en la prueba. Y, pues, aquí vemos las extraordinarias características de la luz láser, su direccionalidad, su monocromaticidad. De eso trataba la prueba, ¿verdad? De analizar todas estas propiedades con las herramientas que tenéis a nivel de segundo de bachillerato. Las ondas estacionarias, cuestiones energéticas de intensidad, cuestiones ondulatorias, la ecuación de la onda plana armónica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El tercer problema, ya uno de los cortitos, entre Barlow y Faraday, precisamente ahí los tenemos. Barlow y Faraday en medio, un motor generador, un generador de Faraday. Y aquí tenemos una rueda de Barlow, que son las dos cosas, las dos caras de la misma moneda, ¿no? O se produce electricidad o la electricidad produce movimiento. Bueno, pues, se trataba de un disco que se movía en el seno de un campo magnético, ya recordaréis. Habría que trabajar con la fuerza de Loren, flujo magnético, movimiento de cargas, etcétera, etcétera. Por cierto, esta rueda de Barlow la podéis ver en un museo de instrumentos antiguos que está en el Instituto Zorrilla, de aquí, de Valladolid. Y, bueno, con lo cual, al final, uno de los problemas, la Olimpiada suele, a veces, no siempre, pero suele haber un problema relacionado con la ciudad anfitriona. Y, sin saberlo, algo tenía que ver este problema, porque este artilugio que es original, creo que de finales del XIX digo que está aquí en Valladolid. Y el P4 era un tributo a Stephen Hawking, del 42, nacido en Oxford, hasta el 2018, fallecido en Cambridge, justamente hacía un mes antes del examen. Este gigante de la física, el que escribió, el que editó este libro a hombros de gigantes, que recogía textos de otros gigantes sobre los que el gigante Newton se aupó para ver más lejos, creo que lo conocéis. Fue un extraordinario físico que trabajó en un ámbito muy difícil, que es el de la frontera entre la gravedad y la mecánica cuántica. Y, bueno, el problema era sobre una de sus investigaciones más importantes, sobre la radiación de Hawking, que tiene que ver con que los agujeros realmente no son totalmente negros. Parece ser que sí que emiten algo de radiación. Este es Hawking ahí en Cambridge. Y, bueno, pues de estas cosas van esto de la radiación de Hawking, que aquí se trató a un nivel, pues muy, muy elemental, al nivel tratable, con el nivel que tengáis. Pero si esto os excita, os espera muchísimo futuro sobre estas cosas más adelante. Ahí tenemos la temperatura de Hawking a la derecha, a la que había que llegar con ese análisis dimensional, etcétera. Bueno, pues, dicho todo esto, sobre Hawking, ¿me vais a permitir un momentito y cerramos? No, 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 no. No, no, esa del Rubius. Vamos a Hawking, ¿se me permitís? Voy a poner un poquito de audio, si se oye mal, pues lo corto pronto, pero os digo dónde está. Hawking ha recibido muchos premios, varios de ellos en España y ha visitado España muchas veces. Entonces, el Príncipe de Asturias, el Premio Príncipe de Asturias, pero el de la Concordia, justamente. Y también el Premio Fronteras del Conocimiento. Y, por ejemplo, sobre el Príncipe de Asturias, este premio tiene un discurso que lo podéis encontrar en YouTube, lo podéis encontrar por Internet. Y os voy a poner un pequeño fragmento muy breve, unos segundos si se oye bien. Si no, lo corto, pero ya digo, os animo a que lo busquéis en Internet mismo y lo hagáis entero. Aquí está traducido de la traducción a su vez que hace el sintetizador, que hablaba en boca de Hawking, ¿de acuerdo? Pues le diagnosticaron en ella y, bueno, vivió mucho más, afortunadamente, para él y para su gente querida, y para los físicos, ¿no?, de lo que se le diagnosticó. Y voy a poner un poquito, porque aquí habla de la importancia de la divulgación de la ciencia, de la importancia de que la sociedad sea consciente de la importancia de la ciencia, del papel de los medios de comunicación para divulgar correctamente la ciencia. Voy a ponerlo un poquito y ya digo, si se oye mal, lo corto. La ciencia que la gente aprende en los colegios puede proporcionarnos un marco básico, pero el ritmo del progreso científico es ahora tan rápido que siempre hay nuevos avances que han surgido después de que uno ha dejado la escuela o la universidad. Yo nunca aprendí nada sobre biología molecular o transistores en el colegio. Y sin embargo, la ingeniería genética y las computadoras son dos de los avances que probablemente cambiarán más nuestra forma de vivir en el futuro. Libros populares y artículos en las revistas sobre ciencia pueden ayudar a dar a conocer nuevos avances, pero incluso el más exitoso libro de divulgación es leído solo por una pequeña parte de la población. Únicamente la televisión puede conseguir una audiencia masiva. Hay muy buenos programas científicos en la televisión, pero algunos solo presentan las maravillas científicas como algo mágico, sin explicarlas o sin mostrar cómo encajan en el marco de la ciencia. Bien, continúo un ratito más, ya lo dejo para vosotros. Y ahora también un minutito menos de esto otro que yo creo que conocéis la mayoría. Bueno, no pasa nada, Selvon se equivocó, incluso algunos de vosotros también os equivocasteis en este problema, en un error aritmético. Bueno, pues ahora ya para acabar, vuelvo a la presentación y para acabar, quería deciros que parece que no viene al caso, pero nuestra ciencia racional que tenemos, que viene de la antigua Grecia, fue el paso que venía de las explicaciones del mundo de tipo mítico, de los mitos, por ejemplo, de las cosmogonías. En el libro del Génesis tenemos una cosmogonía muy buena, una cosmogonía es un mito sobre el origen del mundo. En el Génesis tenemos, por ejemplo, se habla de la luz, que Dios hizo la luz, hizo otras cosas, construyó el mundo. La luz ya está presente en la preocupación de los hombres desde el principio, incluso antes de la ciencia racional. Y no la luz láser, porque no la conocían, pero sí la luz del arco iris. El arco iris sí lo conocían como un fenómeno de la naturaleza. Y también más abajo, en el libro del Génesis, después de que Dios creó todas las cosas y creó la luz, se habla curiosamente del arco iris, y me lo he traído un poco forzado aquí, y bueno, espero, no sé si se va a entender o no, pero bueno, esto es una licencia que me permito. En el Génesis 9, la alianza de Dios con Noé, dice, Dios también le dijo a Noé y a sus hijos, miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Iba a decir la ciencia, perdón, la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando ya haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas y entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales. Y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Ahí tenemos un óleo de la alianza de Noé con el arco iris arriba. Y ya finalizar simplemente deseándoos muchísima suerte a todos vosotros en un futuro muy prometedor que tenéis. Muchas gracias, Antonio. Señor presidente, le doy la palabra. Muchas gracias. Una de las ventajas de hablar hacia el final es que uno ya puede ser breve porque prácticamente todo lo que quería decir está dicho. Pero, como dice el refrán castellano de que es de bien nacido ser agradecido, pues no tengo más remedio que repetir los agradecimientos, aunque ya el profesor Santander se extendió sobre ellos, pero creo que debemos estar todos agradecidos al apoyo de la Junta de Castilla y León, de la Universidad de Valladolid, del Vicerrectorado de Estudiantes, del Decanato de la Facultad de Ciencias, también de los Departamentos de Física, al Ayuntamiento y a la Diputación. Todos han contribuido, en mayor o menor medida, a que las Olimpiadas se pudieran celebrar en medio, debo decirlo, de un clima de poca simpatía por parte del Ministerio que debería velar porque esto fuera un acontecimiento verdaderamente de ámbito nacional, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Es un problema que tenemos, que ya arrastramos desde hace muchos años, que las Olimpiadas van de departamento en departamento. Este año han ido a dos departamentos distintos en el transcurso de ocho meses o cosas así. Con lo cual, este es el momento de que las normas que regulan las Olimpiadas todavía no han sido publicadas. Cuando las Olimpiadas Nacionales, pues ya se han hecho. Y prueba de ello es todos los que estáis aquí. Pero lo mismo ha sucedido, no con las Olimpiadas de Física, sino con las Olimpiadas de Matemáticas. Es decir, este es un problema endémico. Y es un problema endémico del cual yo creo que somos responsables un poco todos. Porque si la sociedad española apoyara a la ciencia, como realmente dice que la apoya, porque una cosa es que cuando se hace una pregunta respecto de qué es lo que está alto en las histidísticas de apreciación popular, por ejemplo, pues los profesores siempre quedan muy bien, los investigadores siempre quedan muy bien. Pero cuando llega el momento de que ese apoyo se traduzca en algo concreto, en una demanda, en una exigencia a los poderes públicos de que la ciencia sea apoyada, pues nos encontramos que realmente lo que mueve a la sociedad es si el penalti de Ronaldo pues era penalti o no era penalti. Eso es lo que ha llenado páginas y páginas de los periódicos. Y de ese problema somos responsables todos. No podemos decir que la culpa la tiene solo el ministerio, sino más bien pensar que desgraciadamente, que el ministerio por supuesto es responsable, pero que desgraciadamente lo que hace el ministerio es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Por ejemplo, yo me hago una pregunta. ¿Hay algún periodista local aquí entre las presentes? Esto es un ejemplo de lo que digo. La Olimpiada Nacional de Física que se delefra en la Universidad de Valladolid y que ha premiado a los mejores estudiantes en toda España no ha merecido que venga un periodista para que mañana haga una reseña de prensa. Esta es la realidad. Y por tanto, este es el problema que realmente hay que atacar. Y mientras esto no esté resuelto, no cabe esperar grandes modificaciones. A mí me consta, y en fin, tengo información suficiente para decir esto, que ya ha habido fichajes de medallistas, y es una tradición larga, por universidades de prestigio que están al tanto y les ofrecen posibilidades para irse a estudiar a los medallistas a buenas universidades extranjeras. Naturalmente, es que ¿qué universidad extranjera no se permitiría el lujo de dejar perder la posibilidad de contratar a un medallista, a una medalla de oro en una Olimpiada? Está en su interés ofrecerle las mejores posibilidades. Sin embargo, eso no es así. E incluso en España se ponen dificultades para recuperar las personas que están trabajando fuera y que quieren incorporarse a la universidad. De modo que España tiene realmente un problema. Y el problema es que es fundamental que se haga un pacto nacional por la educación y la ciencia. Los políticos deberían dejar de pelearse sobre todo en estas cuestiones. Dicho esto, quería pasar ya a los agradecimientos locales. Yo creo que todos los que están aquí habrán apreciado, y yo lo puedo decir porque yo no he sido el organizador de las Olimpiadas, el enorme esfuerzo que hay detrás de unas Olimpiadas. Un esfuerzo que empieza en las secciones locales, en los delegados, en la preparación de los estudiantes en las distintas áreas españolas que luego vienen aquí a celebrar la Olimpiada Nacional. En el esfuerzo que hace el Comité Olímpico de Física de la Real Sociedad. Ahí yo estaba de espaldas pero he querido ver las fotos que yo he visto directamente porque yo estaba en el mismo hotel que ellos, yo llegué anoche y anoche estaban todavía corrigiendo y preparando cosas. Entonces, ahí hay un esfuerzo tremendo pero no solamente un esfuerzo tremendo sino que es un esfuerzo desinteresado. Todos los que están trabajando allí lo están haciendo como suele decirse gratis et amore simplemente porque creen que es un servicio que deben prestar a la sociedad y que es importante perdón, es importante para los estudiantes. Entonces, esto enlaza con el comentario que decía de la falta de sensibilidad del Ministerio. El Ministerio no se da cuenta de que tiene un panel enorme de personas magníficamente preparadas que están dedicando su tiempo gratis y que si el Ministerio dijera mañana voy a organizar unas Olimpiadas y voy a pagar a alguien para que las haga se encontraría con que esa pequeña subvención que ha dado en años anteriores y que según mis noticias de esta mañana hay esperanza de que vuelva a dar aunque está todo pendiente de la intervención de Hacienda como todo en este país depende de la intervención de Hacienda pues el Ministerio si se diera cuenta de ese patrimonio que está utilizando y que tiene gratis se daría cuenta que incluso esa pequeña subvención se la llega a dar será algo absolutamente ridículo frente al coste real de todo ese trabajo que el Ministerio tiene gratis. Por eso realmente es un poco doloroso el que estemos en esa situación que se plantea año tras año y que realmente pues esperemos que este año se resuelva y que se resuelva ya sentando un precedente para los años que vienen porque no podemos estar siempre con el agua al cuello porque para la real sociedad pues si esto no se resuelve le representaría un quebranto económico muy importante. Por eso quiero decir además otra cosa y es que aquí vienen delegados de todos los sitios y de todas las partes de España pero no todos son miembros de la Real Sociedad Española de Física. Ser miembro de la Real Sociedad Española de Física tiene un coste realmente simbólico es casi una declaración de que uno quiere apoyar una saciedad que hace cosas por la física y por la sociedad española y esas cosas que hace además las hace desde la más absoluta independencia. La Real Sociedad Española de Física no depende de ningún poder público es una asociación sin ánimo de lucro y además que está declarada de utilidad pública no se sabe muy bien eso lo que quiere decir lo que bueno si hay una una componente práctica es que si alguien mañana quiere hacer una donación igual que la puede hacer a Médicos Sin Fronteras o a Cáritas o a donde sea pues tiene una desgrabación importante que es del 75% para particulares así que animo a todos los adultos con ingresos propios a que hagan una donación. Bueno pero lo que quiero decir con esto es que realmente hacerse miembro de la Real Sociedad Española de Física es casi una declaración de principios de que hay que apoyar la física y la sociedad es una sociedad absolutamente independiente de cualquier poder público que depende exclusivamente de las cuotas de sus socios de modo que eso nos da la garantía de poder decir pues las cosas que estoy diciendo ahora por ejemplo. Bien y dicho esto quería pasar a hacer el agradecimiento a los organizadores locales yo creo que todo el mundo ha apreciado que las olimpiadas han funcionado como un reloj salvo el cuarto de hora de retraso debido a problemas técnicos del sonido ha funcionado todo como un reloj eso no funciona como un reloj si no hay personas detrás que se están ocupando de cada detalle y por eso querría mencionar especialmente al Comité Olímpico de Física de la Real Sociedad y al presidente de la sección local de la Real Sociedad Española de Física el profesor Santander y sus colaboradores también estudiantes que no han podido estar aquí porque hay clases que han estado detrás de toda la organización y que han permitido que todo se desenvuelva como se ha desenvuelto y luego querría hacer algún comentario porque el conferenciante Martínez Ron ha mencionado a Rutherford a Feynman y también nuestro presidente del Comité Olímpico de Física bueno presidente no que soy yo el director del Comité Olímpico de Física el profesor Antonio Guirao ha mencionado no sé si ha sido Faraday o ha sido tú Mariano los dos habéis mencionado a Faraday bueno pues a cuenta de Feynman a mí me gustaría reflejar una frase que está escrita yo no sé sois muy jóvenes y además no habéis tenido oportunidad pero hay tres tomos de unas lecturas de Feynman clásicas que dio hace ya muchísimos años en Caltech que son las Feynman Lectures en Physics en donde habla de las leyes de Maxwell las leyes de Maxwell son cuatro ecuaciones cuatro ecuaciones en la forma que se conoce de Heaviside que es de 1869 si no recuerdo mal Maxwell no las escribió exactamente igual pero las escribió de forma parecida solo diez años antes bueno pues las ecuaciones de Maxwell son las que gobiernan todos los fenómenos electromagnéticos y por tanto tienen una trascendencia enorme cuando Maxwell las encontró no estaba buscando por supuesto ninguna aplicación claro que faltaron muy poquitos años para que Hertz en Alemania encontrara la transmisión de las ondas electromagnéticas que predecían las ecuaciones de Maxwell y que muy poco después Marconi inventara entre comillas la radio Maswell no se proponía inventar nada pero sin embargo las ecuaciones de Maswell tienen una importancia absolutamente trascendental tanta y aquí retomo el comentario que decía yo de Feynman que en esos tres tomos en uno de ellos no recuerdo Cal hay una frase de Feynman que es verdaderamente para meditar él se está refiriendo a la guerra civil americana que tiene lugar en los 1860 que es más o menos en esa década que es más o menos la década en la que Maswell encuentra sus famosas ecuaciones parte de las cuales ya se conocían pero él añade un detalle concreto que es lo que se llama corriente de desplazamiento que cambia la estructura y que tiene una trascendencia tremenda pero bueno no voy a entrar en eso lo que dice Feynman es dentro del tiempo la revolución la guerra civil americana que tuvo lugar en la misma época que Maswell descubrió las ecuaciones la guerra civil americana quedará reducida a una pálida insignificancia comparada con la trascendentalidad o la importancia de las ecuaciones de Maswell y es verdad porque ¿quién se acuerda hoy de las guerras púnicas? todo el mundo debería acordarse porque eso forma parte del bagaje cultural que todo el mundo debería tener pero es evidente que las guerras púnicas que fueron fundamentales en la época del imperio romano cuando era cuestionado también por Cartago pues ahora es una cosa que está en el pasado y nadie recuerda sin embargo las leyes de Maswell dentro de 200 años seguirán siendo las leyes de Maswell y seguirán teniendo la importancia que tienen ahora y que tuvieron cuando Maswell las encontró y el otro comentario que quería hacer a cuenta de Rutherford Rutherford lo ha citado nuestro conferenciante y ha dicho que en fin que era el descubridor de la estructura de que el átomo tenía realmente un núcleo al contrario de lo que se pensaba había otro átomo que era el átomo de Thomson donde de electrones y protones estaban todos allí mezclados pero Rutherford es el que detecta que hay electrones y que la carga positiva está concentrada en el núcleo Rutherford no era inglés era neozelandés esto es importante porque el comentario ese de que no lo hubiera hecho en inglés pero un eurozelandés no está limitado por la mesura que suelen tener los ingleses no siempre pero que suelen tener los ingleses y era un poco como digo un poco chuleta es lo que diríamos hoy y hay una anécdota que menciona uno de sus biógrafos hay un biógrafo que es Charles Snow C.P. Snow que es el autor de una famosa conferencia de las dos culturas y un segundo enfoque que es la conferencia rede que dio en Cambridge y donde decían que la ciencia es cultura cosa que hoy debería ser obvio hasta para los periodistas que creen que la cultura solo es la literatura eso debería ser obvio pero en la época en la que lo dijo Snow era un poquito menos y digo que Rutherford era un chuleta y Snow cuenta que en una ocasión estaba Rutherford imaginémoslo en una senior common room de un college inglés rodeado de personas a las que les está impartiendo doctrina podemos decir y entonces pasa uno alrededor del grupito y le comenta a otro este Rutherford siempre en la cresta de la ola y entonces Rutherford lo oye se vuelve y dice naturalmente como que soy yo el que levanta la ola eso refleja un poco la importancia de los descubrimientos de Rutherford y finalmente quería mencionar también a CERN que ha salido y a Faraday ahora diré lo de Faraday empezaremos primero por Faraday Faraday también hizo sus descubrimientos simplemente movido por la curiosidad una gran diferencia entre Faraday y Maswell es que Faraday no sabía matemáticas de hecho le escribió a Maswell diciendo y esos grandes descubrimientos no los podría expresar en un lenguaje común que pudiéramos entender los que no conocemos el lenguaje matemático que usted utiliza bueno pues respecto de la defensa de la ciencia como avance del conocimiento y como curiosidad porque yo estoy seguro que todo lo que habéis estudiado en relación con la física y otras cosas os ha movido la curiosidad no el que ibais a aplicar eso directamente a algo sino la curiosidad por el conocimiento pues hay una anécdota en la que la reina Victoria que era la que gobernaba en la época de Faraday va a visitar al laboratorio de Faraday Faraday fue como decía muy bien Mariano Santander el profesor Santander el inventor de las conferencias de la Royal Society que modestamente la Real Sociedad Española de Física está imitando con esas conferencias que organiza de vez en cuando la que trae pues conferenciantes muy ilustres premios nobeles incluidos pues bien va a visitar la reina Victoria el laboratorio de Faraday y naturalmente la reina Victoria pues no entiende nada absolutamente de lo que hay allí pero está atenta y en un momento dado le pregunta a Faraday ¿y todo esto para qué sirve? y entonces hay dos respuestas que dice la tradición que Faraday dijo una de ellas es Majestad ¿para qué sirve un niño? pues el niño tiene que crecer desarrollarse y ya producirá será útil a la sociedad y la otra que es más interesante la otra le dice no se preocupe Majestad que sus ministros cobrarán impuestos de lo que aquí hay de lo que aquí se hace y finalmente ya por hacer contar otra anécdota que tiene que ver con el CERN en el CERN en un laboratorio en un despacho pequeñito porque es en un despacho pequeñito donde se hizo se inventó la World Wide Net eso perdón la World Wide Web lo he dicho mal esto que es el origen de Internet es probablemente la revolución más importante que ha habido en la sociedad desde la imprenta de Gutenberg y yo me atrevería a decir que es mucho más importante que la revolución de la imprenta de Gutenberg aunque naturalmente no todas las consecuencias son positivas yo cuando veo a un grupito de jóvenes de 13 años tic 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 enviando whatsapp a otro que está allí a 5 metros y que le responde tic 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 en lugar de decirle oye hablemos lo que sea es un poco triste pero es una revolución absolutamente fundamental y eso se hizo en el CERN en un despachito pequeño que tiene una placa hay una plaquita dorada a la entrada que dice aquí se descubrió la World Wide Web y lo hizo un físico que es Sir Timothy Berners Lee y que tiene un número infinito infinito de premios pues eso se hizo en el CERN y todo lo que ha traído ese descubrimiento pues ha cambiado completamente la sociedad finalmente querría agradecer de nuevo a los delegados que han venido acompañados de sus estudiantes la labor tremenda que han hecho en sus lugares de origen y quería concluir ya dándole la enhorabuena a todos los estudiantes que han llegado hasta aquí las olimpiadas no es una competición no todo el mundo tiene medalla de oro pero tampoco pasa nada no pasa absolutamente nada espero que hayáis disfrutado de la experiencia de los días que habéis pasado aquí en Valladolid y lo que os animo es a que continuéis por ese camino la física respecto de otras ciencias aquí me voy a permitir hacer un poco de propaganda para eso soy el presidente de la Real Sociedad Española de Física hay otra ciencia muy importante que es la química pero había un físico ilustre que fue el que descubrió la ecuación relativista del electrón Paul Adrian Maurice Dirac todo el mundo ha oído hablar de la ecuación de Dirac pues cuando descubrió la ecuación relativista de la electrón esa ecuación es la que gobierna el comportamiento cuántico del electrón que es lo que está en la raíz del enlace químico que le valió a Linus Pauling el premio Nobel precisamente por sus estudios sobre el enlace químico que es el que está detrás de la constitución de todos los productos químicos entonces Dirac dijo bueno las leyes de la química ya se conocen y casi todas las de la física es decir vino a decir la química es un caso particular de la física así que yo os recomendaría en general que estudiéis ciencias por supuesto pero en particular física porque la física a diferencia de otras ciencias no proporciona permitidme el símil mecánico una llave del 9 que es fantástica para apretar una tuerca del 9 pero si la tuerca es del 8 ya no hay nada que hacer la física es la formación de los físicos la que proporciona el estudio de la física es como una llave inglesa y uno ante ese problema prueba por aquí no acaba de funcionar mueve la llave y prueba por allá y al final acaba resolviéndolo y eso explica lo que se ha comentado hace un momento porque hay físicos en los sitios más variopintos incluido uno que no se ha dicho pero del que yo puedo dar fe porque tengo un discípulo mío que trabaja en Morgan Stanley mejor dicho tengo dos uno trabaja en Morgan Stanley y el otro trabaja en una consultora y es los dos son físicos teóricos y sin embargo trabajan en economía yo me acuerdo que le pregunté a uno de ellos que hizo un cursillo de matemáticas financieras que como le iba y me dijo bueno si me comparo con los economistas pues más o menos estoy a su altura pero en la parte matemática les llevo muchísima ventaja en la parte de enfocar el problema les llevo muchísima ventaja de modo que la física os va a dar a todos si queréis estudiar física una llave inglesa y concluyo ahora sí diciendo que todos los medallistas de oro sin más que enviar un mensaje a la Real Sociedad Española de Física serán miembros gratis el primer año y luego ya la cuota de estudiante es de 10 euros de modo que espero que nadie se dé de baja porque al año siguiente tenga que pagar 10 euros al año eso da muchas ventajas que si entráis en la página web pues las veréis de modo que concluyo agradeciendo a todos los que han hecho las olimpiadas posibles dando la enhorabuena a los medallistas y deseándose deseándose a todos los que estáis aquí una carrera fructífera sea la que queráis escoger muchas gracias y ahora ya sí que yo soy la última y como decía Adolfo pues ya por no repetir tampoco conviene hablar hablar mucho ha sido un honor para la Universidad de Valladolid el poder acoger por primera vez esta fase nacional de las olimpiadas de física no sé si es una casualidad del calendario pero estas estas olimpiadas han sido la introducción para una semana importante de la física en Valladolid en concreto en la facultad de ciencias pues a partir del miércoles se va a celebrar el encuentro sobre fronteras de ciencia que está coordinado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid igual que en ese encuentro se van a concentrar importantes físicos de actualidad yo estoy segura de que aquí ahora mismo hay una concentración de importantes futuros físicos en España habéis iniciado un importante camino como os decía Mariano Santander puede que alguno de vosotros siga por la física otros no sería una pena la verdad pero el pensamiento y el método científico lo tenéis y eso os va a acompañar en toda la vida también quería agradecer y esto de ser los últimos aparte de ser repetitivos aprovechamos para pedir Adolfo quería agradecer a todas las instituciones a la Junta de Castilla y León Miguel muchas gracias seguid apoyando la ciencia seguid apoyando a las universidades por favor al Ayuntamiento y a la Diputación muchas gracias y también pues por supuesto a la Real Sociedad Española de Física y a su sección local son más de 100 años dedicados a fomentar el estudio de las ciencias como dice su acta de constitución de la sociedad de la Real Sociedad pocos años después esta acta que fue en el año 1903 gracias también a todos los implicados en la organización directa en los profesores de la Universidad de Valladolid y de otras organizaciones a profesores de distintos institutos todo un año de preparación y dedicación que ha sido un éxito muchas gracias me gustaría traer aquí una frase de Stephen Hawking con el que habéis estado trabajando este fin de semana el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia sino que es la ilusión de conocimiento vosotros habéis mantenido esa ilusión muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo también quiero agradecer a todos los profesores de los institutos profesores vuestros si no están aquí por favor transmitid mi felicitación y mi agradecimiento si yo estoy aquí no es solo porque me lo haya pedido el rector sino yo estoy aquí gracias a mi profesor de física del instituto de Astorga él me metió el gusanillo de la ciencia y todo a base de horas extras y de dedicaciones fuera de sus horarios como imagino que hayan hecho con vosotros después han continuado otros profesores como Carlos Balbás Mariano Santander que como veis no han perdido la ilusión por la física bueno sin más agradecer por último no menos importante a todas vuestras familias que son el soporte de vosotros dedicaros a todos un buen viaje gracias por venir volved a casas sanos y salvos recordaros que ahora mismo a continuación va a haber un pequeño pisco labis para que antes de iniciar vuestro viaje podáis ir un poco más con la barriga un poquito más llena y sobre todo aprovechad para despediros y para seguir trabajando y para seguir con esas colaboraciones que habéis continuado o que habéis mantenido este fin de semana y bueno con esto es una pena pero tenemos que clausurar y doy por clausurado la fase nacional de la vigésimo novena olimpiada la edad de física la edad de física la edad de física Gracias por ver el video